¿Qué es la gripe? Se estarán echando las manos en la cabeza y dirán, madre mía, que con esto de la epidemia de gripe y lo de virus de estómago que hay, que a mi hijo no le toque, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Víctor, de todas formas, porque lo ha sufrido y nos consta. Bueno, tenemos a nuestro pediatra particular de este programa para que nos resuelva todo tipo de dudas. Javier Membrado, bienvenido. ¿Cómo estamos? Feliz año también a ti, Javier, que hacía mucho que no nos veíamos por aquí. Bueno, no os vas a resolver dudas, ¿verdad que sí, Javier? Bueno, intentaremos. O a nosotros, o a los que nos ven, más que nada. Sobre todo decir que el programa de hoy, y además que convalida por las asignaturas de... Yo creo que si van ustedes a la Facultad de Medicina, seguro que convalida por alguna asignatura a los programas que estamos teniendo. Bueno, y con las preguntas que haces, Fran, seguro. No me extrañaría nada. Bueno, Javier, ahora mismo y en la época del año que nos encontramos, en pleno invierno y con el frío que hay ahí fuera, ¿qué es lo más habitual? ¿Qué es lo que más te encuentras en la consulta? Así por poner un poco en contexto y generalizar. Luego iremos a lo concreto, si te parece, Javier. Bueno, pues la respuesta es tópica. Es fácil. Es lo esperado. En esta época del año no es noticia que haya más casos de gripe y más cuadros catarrales, más episodios víricos, sobre todo de vías respiratorias, aunque también... Pero también para niños, ¿no? O sea, esto lo cogen niños igual. La gripe puede llegar a un niño de un año, por ejemplo. Lo mismo. Oye, Javier, tú además de haber estudiado medicina, me imagino que también podrás convaliarte, decíamos antes, psicología, porque te llegará un montón de padres histéricos primerizos que dirán, ¡ay, mi hijo tiene...! Señora, su hijo no tiene más que gripe. No se preocupe a eso. Histéricos no digas, Frank, es lógico que... Bueno, inquietos, ¿no? Pelín nerviosos. ¿Te llegan muchos padres así? Pues sobre todo preocupados e inseguros. Ahí está. Y son primerizos, ¿no? Por supuesto que los pediatras, sin necesidad de fonendoscopio, sin necesidad de lámpara y sin necesidad de muchas cosas de instrumentales, podemos hacer mucho diagnóstico y sobre todo muchos tratamientos, incluso necesidad de medicación, ¿no? Los consejos habituales, el cubrir las ansiedades, el tener respuestas a muchas interrogantes, dan mucha tranquilidad. Bueno, los pediatras tocáis mogollos. Recuerdo cuando era pequeñito y alguna vez que he visto... Siempre te toca la tripa, te toca los pies, te toca toda la cara, a ver los ojos, tal, las tripas. Nada más, el niño es un paciente no cómodo de explorar porque no suele ser... Suele ser un poquito rebelde, pero es sencillo de explorar porque... Hombre, yo, Javier, que nosotros o que tú mismo suframos una gripe o un resfriado, pasa más o menos. Te cuidas, te metes en la cama y ya está, ¿no? Y te medicas. Pero un niño, realmente lo ves tan débil y tan flojito que te preocupa quizás más de la cuenta. De ahí el histerismo que decías tú, Fran, de los padres, ¿no? Porque dicen, hombre, a un niño tan pequeño no le vaya a afectar más. ¿O esto es un tópico o es así? Hay que tener más cuidado. No, no. Un niño sano que no tiene ninguna enfermedad de fondo, ninguna enfermedad cardíaca, ninguna enfermedad respiratoria, nefrológica o inmunológica en general, la gripe le afecta igual o incluso menos que un adulto. Los síntomas respiratorios pueden ser más o menos importantes, sobre todo las afecciones bronquiales, pero el estado general o las posibilidades de complicaciones en un niño sano no es mayor que un adulto. ¿Y recomiendas lo mismo que a un adulto o evidentemente no? Sí, sí, evidentemente. ¿Lo mismo? Lo mismo. O sea, le puedes meter un... Bueno, no sé, es que con niños tan pequeños a mí me da como no sé qué, ¿no? Para aceptamol o ibuprofeno, que son los angésicos antitérmicos, o sea, los medicamentos para el dolor y para la fiebre por excelencia, los cuidados habituales del reposo en un niño, reposo en casa. Dormirá más, ¿no? Reposo en casa. Sí, claro. Pero aparte de eso es que conviene que esté... Todavía más. ...en casa y cuidado. Claro. El aporte de líquidos. Aporte de líquidos, claro. Es importante, porque a veces apetito no se tiene, pero es necesario estimular el consumo de líquidos y vacunar como medida de prevención. También los niños están muy indicados. Oye, Javier, vamos a meternos en tu consulta y que lo veas así más o menos todo el mundo. Vamos a meternos en la consulta de Javier Membrado. Pediatra. ¿Cómo, y para los padres que nos estén viendo, padres primerizos o no, padres primerizos, o futuros padres, quién sabe, más o menos por dónde tienen que ir detectando. La primera vez que ven a su hijo que tiene gripe o puede ir por una gripe, ¿de repente se empieza a poner verde o por dónde? Cuéntanos. No, verde no. Generalmente los primeros síntomas suelen ser la fiebre, la aparición de fiebre. Y llora, ¿no? Llora más. Bueno, el niño cuando... Eso es específico. Es que si no puede hablar un niño, ¿cómo lo notas? Cuando tiene una otitis, cuando tiene un catarro... Esta es la otra de las preguntas del guión. Llora más cuando se encuentra mal, cuando no está a gusto, cuando no está feliz, cuando no está con confort, llora más. El llanto no es un síntoma específico de nada. Podríamos hacer un programa específico sobre los llantos de los niños, pero no es un síntoma específico de nada. Lo que sí que la gripe en el niño se manifiesta prácticamente como en el adulto. Hombre, un niño casi nunca dice tengo dolores articulares o tengo dolores musculares, pero sí que notas que está más decaído, comieron ganas de jugar, más triste, Incluso a la hora de comer tendrá menos apetito. Y no tiene mayor importancia, va a pasar... La gripe va a recuperar apetito, de nuevo, pero de entrada, sobre todo, el aporte de líquidos porque con la fiebre, aparte de disconfort, dolor de cabeza, de malestar, perdemos líquidos por evaporación. Claro. Es importante ofrecerle... Me voy a quedar de todo esto que has dicho, Javier, con el tema del llanto, del lloro. Esto es algo que desespera a muchísimos padres, que no saben por qué llora mi hijo, esto es normal, no es normal, qué tengo que hacer, ponerle el chupete, darle agua... Entiendo que es difícil y más porque cada niño es un mundo y a cada niño le pasa algo diferente, pero así a priori qué nos puedes decir o qué les puedes decir. Vamos a centrar, que os parece, en el llanto del lactante, del niño pequeñito, porque el niño mayor... Hablamos... Hablamos para madres primerizas, para un niño recién nacido de meses, de un año como mucho, ¿no? Al principio, cuando te puede desconcertar más. Generalmente el niño cuando llora es porque no está en una situación de confort, pero no siempre que un niño llora tiene una enfermedad o un dolor o una enfermedad grave o un dolor importante. Nos toman mucho el pelo también. por tener a veces excesivo abrigamiento, por disconfort, por el exceso de abrigamiento en una habitación... Que a veces nos empeñamos en ponerle... Que además el niño está vestido, porque vestido de arriba y abajo y tapado con sábadas y mantas dentro de su cuna, pues puede tener calor y llorar por tener calor y no sudan, porque el pequeño recién nacido a veces no suda. Entonces puede llorar por disconfort, puede llorar por estar sucio, porque tiene el pañal ya sucio o el papado y está incómodo por eso. Puede llorar porque tiene hambre. Pero generalmente eso se intuye, eso todo el mundo lo sabe. Ya le toca, ya le toca. Una entidad muy frecuente que produce llanto en el niño y que es frecuentísimo es el cólico del lactante. El niño que a la caída de la tarde, los cólicos. En el día de la noche tiene el cólico del lactante. ¿Esto qué significa el cólico del lactante? Pues el cólico del lactante es una entidad muy frecuente que aparece en los primeros días después del nacimiento y que desaparece sistemáticamente en el tercer mes de vida y que es un llanto a la caída de la tarde, un llanto entrecortado, un llanto cólico porque parece como si se tiran y se escogen. Por eso es muy frecuente que se opine que es que duele la tripa y por eso lloran. Hoy en día no creemos que duele la tripa, creemos que es un tema psicoafectivo, de adaptación al medioambiente externo de la vida extrauterina y que eso hace que esas horas y durante un tiempo el niño llore. Muchas veces se calman exclusivamente cogiéndoles y meciéndoles con tranquilidad. No aportándoles tu nerviosismo sino aportándoles tu seguridad y tranquilidad. Te iba a preguntar por el remedio pero entiendo que cuando hay un cólico es pues eso, ¿no? Es muy frecuente los anisetes estos. Sí, es verdad. Los dulces de estos anisetes. Eso es, los dulces anisetes, carminativos porque se pensaba que había un cierto componente de espasmo de espasmo intestinal o abdominal y que por eso el niño lloraba. Hoy en día la prueba inequívoca de que tu hijo llora porque no tiene un dolor sino porque está en una situación de adaptación al medio externo es que tú lo coges, lo metes en el coche, en el coche, en el coche subes a casa en el ascensor dormido y entonces se despierta y empieza a llorar. Oye, además de la gripe ¿qué otras enfermedades se pueden encontrar así los virus estomacales que también están muy de moda y que hay muchos padres que se asustan igual ver a los hijos vomitados? No es que sean virus, muchas veces no son virus estomacales, son el mismo virus de la gripe o virus que producen catarros que afectan fundamentalmente a vato digestivo, vómitos y diarreas y el único peligro que hay en un niño pequeñito es la deshidratación, no hay que evitar durante las primeras horas de vida es muy importante durante las primeras horas de la enfermedad es muy importante aportarle líquidos en pequeñas cantidades, frío, que es como mejor lo toleran y en pequeñas cantidades muy a menudo solvito a solvito para evitar la deshidratación. Javier, el tema de coger o no a los niños, esto es lógico, o sea, cuando tienes el primer niño en tus manos y si no eres tú es la prima y si no eres la prima es la tía, la hermana, constantemente cogiendo. Esto es un error absoluto, porque luego es contraproducente para el día de mañana. Sí o no. De repente luego sufres los efectos. Es una situación. ¿Esto es así o no? Es educativo, entonces cada uno educa a los hijos. Sí, sí, hablo de educativos. Cada uno educa a los hijos también dependiendo de cómo... Esto es una consulta, estamos preguntando aquí de todo. Cada uno educa a los hijos un poquito como es, la persona que tiene una mentalidad muy rígida y muy drástica será capaz de aguantar el llanto de su hijo sin cogerle. Y la mayoría de las personas pues no. Javier, no sé si has visto la película esa de los padres de él, los padres del que aparece Robert De Niro que tiene un sistema que el niño está llorando y que llora y que llora y que dice no, es un sistema súper raro y no le toco, pero me está recordando ahora eso. Y sin embargo la película es la clínica